Vivo soñado y siento quererte así, y tú, tú bien lo sabes que así, en mi amor por ti. Esta rodnaya inició en las aulas de la Escuela Secundaria Preparatoria Melchorro Campo Nocturna para Trabajadores, ahí fue donde inició. Pues ahora sí que somos una familia de cantantes, y pues adelante y arriba y adelante todos. Dentro de nuestro repertorio vamos a cantar algunas canciones para Morelia, ya que hoy estamos festejando, por eso nos presentamos aquí. Algunas canciones de tríos, románticas sobre todo, viejitas que se van perdiendo y que nosotros nos engregamos de revivir. Morelia, como me gustas, normalista y nicolaita, recogiendo en la cantera Galicias de Jacaranto. Morelia, como me gustas de noche y de madrugada. Cabe mencionar que es una rondalla que se niega a que desaparezca este tipo de grupos. Nosotros tenemos 53 años de estar apuntalando este género, y pues vamos a tocar y van a escuchar canciones de antaño. Canciones como es Cerca del Mar, pura canción viejita, pero bonita. Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia 2023. Palabra de Maestro Cente, por la educación al servicio del pueblo.